Sean todos bienvenidos a este resumen informativo de presencia universitaria al día. Hoy estamos en el Hospital Escuela Universitario en compañía del director de este centro asistencial, el doctor Juan José Galeas, con quien dialogaremos un poco acerca de cómo está preparado este centro asistencial para brindar atención a esas emergencias que se puedan presentar en este periodo de vacaciones de la semana mayor. Doctor. Sí, muy buenos días. Nosotros desde hace un par de semanas, nosotros preocupados por la situación del hospital, de que debe estar preparado para estos días por cualquier eventualidad. En el caso de las emergencias que presentaran pacientes por la misma ocasión de que pudiera haber algún accidente, herido, y todas las emergencias que pudieran presentarse, en ese sentido hemos preparado con la parte de medicamentos, con los insumos médicos quirúrgicos, con el personal en todas las áreas. Entonces se han establecido todos los roles y por llamado también de algunos médicos y algún personal paramédico para que en su oportunidad, pues si se les llama, ellos estén dispuestos a venir. Y por otro lado, con los medicamentos, incluso el día de ayer hicimos alguna revisión con todas las áreas de todos los departamentos, cómo estábamos, si estábamos listos con el personal, listos con los insumos, también con el equipo médico, lavandería, lo de ventiladores pulmonares, lo de para lavandería, todos los equipos que son necesarios, que estén funcionando para estar seguros de que no iba a haber ningún problema, por el hecho de que pudiera ser que no logremos conseguir por el cierre de algunas casas de proveedores que nos puedan dar ese producto. El hospital está totalmente listo, solo tenemos el problema con el fentanilo, que es un medicamento de uso de cuidados críticos y también en los quirófanos. Más sin embargo, el mismo día de ayer se resolvió, puesto que ya estamos para el día de hoy abastecidos hasta para cubrir dos semanas. Doctor, en cuanto a las atenciones, lunes y martes estarán atendiendo normalmente a nivel general y el resto de días solamente las emergencias o cómo lo tienen coordinado. Bueno, se hizo una programación de cobertura, fortaleciendo todas las áreas, cobertura de emergencia con los médicos, pero en este sentido también como van a haber quirófanos libres, porque no todas las especialidades van a estar operando, entonces neurocirugía y ortopedia, ellos van a estar operando al máximo también para bajar la mora quirúrgica. En cuanto a las unidades de sangre, se han hecho algunas captaciones recientemente, ¿se cuenta con esas unidades que podrían ser necesarias para atención de emergencias en estos días? Sí, para el día de ayer nos preocupaba porque teníamos solo colectadas 550 unidades. Esto para el consumo del hospital nosotros lo mirábamos muy poco, más sin embargo, en ese sentido entonces se va a estar captando toda la semana para no llegar a una crisis. Muchas gracias, doctor Juan José Galeas, director del Hospital Escuela Universitario, dándonos a conocer estas buenas noticias de que este centro asistencial está totalmente preparado, todo listo para dar atención a esas posibles emergencias que puedan presentarse durante el feriado de la Semana Mayor. Este es un informe especial de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias.